MÚSICA. CAMBIAN LA ESCOPETA POR LA TROMPETA Y EL FUSIL POR EL VIOLÍN. ESTE GRUPO DE MARIACHIS POLICÍAS CUENTA CON UN ARMA DE ATAQUE MUY PODEROSA, LA MÚSICA. 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 DESDE HACE 4 AÑOS JUAN Y SUS COMPAÑEROS AFINAN CADA NOTA Y REVISAN CADA ACORDE PARA DAR EL MEJOR ESPECTÁCULO. ES DIFÍCIL COMBINAR LOS ENSAYOS CON LA LABOR DE SER UN POLICÍA FEDERAL MEXICANO, PERO ES MÁS COMPLICADO QUITARSE EL ESTIGMA DE QUE ELLOS SON VIOLENTOS O POCO FIABLES. ESTAMOS ENSEÑANDOLES QUE EL MARIACHIS Y LA POLICÍA FEDERAL, QUE LA POLICÍA FEDERAL, SOMOS HUMANOS COMO TODOS LOS CIUDADANOS, QUE REÍMOS, QUE GOZAMOS, QUE LLORAMOS. MUY BIEN, VAMOS A CONTINUAR. EN MEDIO DEL MAR DE SONIDOS, UNA VOZ FEMENINA SE DISTINGUE DEL GRUPO. NORMA CASILLAS HACE RESONAR TODA LA SALA. LLEVAR EL ESTANDARTE DE MÉXICO EN EL MUNDO, PARA MÍ HA SIDO UN ORGULLO. EL GRUPO DE MARIACHIS POLICÍAS SON EMBAJADORES DE LA MÚSICA VERNÁCULA, INCLUSO DANDO CONCIERTO SORPRESA EN DISTINTAS PLAZAS ALREDEDOR DEL MUNDO. LLORAMOS. LLORAMOS. QUE BÁRBARA. NORMA SE PAGÓ SUS ESTUDIOS DE MÚSICA. LLORAMOS. ME QUITO EL SOMBRERO. QUE COSA. MÁS FUERTES NUNCA TOCÓ LA ISLA. SIN EMBARGO, ANTES DE LLEGAR AQUÍ, IRMA DESTRUYÓ ESTRUCTURAS EN LA ISLA DE ANTIGUA.